Bueno mis parceros, saluditos y buenos días, bueno buenas tardes ya si están viendo este video hasta ahora o buenos días si lo están viendo mañana en la mañana Bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans, el día de hoy pues para hablar de lo que vieron en el título Primero que todo pues, perdón por la inactividad de esta semana, he estado con varias cosas al mismo tiempo pero ya estamos aquí Hoy tenemos directo de Clash of Clans a las 9 de la noche, vamos a ver si podemos hacer la revisión de aldeas que no pude hacer el martes Así que atentos, recuerden de Clash of Clans quedamos los días martes, estamos en Twitch a las 9 de la noche y los días jueves estamos en directo en YouTube también a las 9 de la noche Martes en Twitch, 9pm, jueves a las 9 de la noche también en YouTube, bueno también en YouTube no, en YouTube Ahí está, vamos a hablar de esto, de una aldea denigrante, ya que revisando comentarios esta semanita me topé con uno Bueno lo respondí pero no lo capturé para poderlo colocar hoy en pantalla, mil disculpas de verdad Pero me preguntaba que si era recomendable tener una aldea denigrante, tener una aldea rush así como esta, subirla a TH12, subirla a TH13 No fue muy explícito en cuanto, bueno no dio muchos detalles, vale, si era primera, segunda o tercera cuenta Entonces el día de hoy pues con base a mi experiencia, lo que llevo jugando de Clash of Clans y la experiencia que he tenido con esta cuenta El comentarles a ustedes desde mi punto de vista, cuando es bueno, cuando no es bueno tener lo mejor dicho los pros y los contras Vamos a comenzar primero mientras vamos haciendo algunos ataques, tengo algunas cositas por aquí, tengo que hacer 575% de enfrentamientos Ya acabamos de subir a taller de constructor número 4, así que muy bien por ese lado Vamos a ver que tenemos por construir alguna defensa que esté tocha A ver, vamos a poner una costosita, yo creo que podemos colocar esta que se demora 3 horas, vamos a dejarla ahí Y vaciamos esto para ir atacando, bueno entonces que es lo que sucede chicos Para mi el pro principal de tener una cuenta denigrante es cuando ustedes son, tienen ya una base Por ejemplo, eres líder de clan, listo, eres líder de clan y tienes un clan que está subiendo No posees de pronto algunas cosas demasiado tochas para donar como los carros, como algunas tropas más fuertes Bien, que hay gente que llega y dice, no, que quiero dragones eléctricos, que quiero brujas, que quiero cazadoras Que quiero esbirros y bueno, todo ese rollo Entonces en el caso que tú seas el líder y tengas un ayuntamiento 10 y no quieras saltarte lo que te falta de ayuntamiento 10 O te sientes cómodo en el ayuntamiento 10, es una muy buena opción el rushear un ayuntamiento Vale, llegar a un ayuntamiento 12, un ayuntamiento 13 ¿Por qué? Porque pues vas a tener tu ayuntamiento relativamente fuerte en THD Es que puede hacer frente en guerras de clanes y demás Y puede responder contra un ayuntamiento del mismo nivel O tal vez sacar dos estrellas a un ayuntamiento más alto Pero tienes el plus de que tienes una segunda cuenta con la cual te puedes donar a ti mismo Tropas fuertes o donarle a tus compañeros del clan En casos como esos, muy puntuales, sería muy bueno tener una segunda cuenta La cual tú aceleres para llegar a un ayuntamiento alto Ahora, que no seas líder del clan pero que en tu clan de pronto son demasiado inactivos Y tú deseas que te donen Ahí también aplicaría el poder tener una cuenta de este tipo Así tú mismo te donas y pues no tienes que estar esperando a que los demás jugadores del clan Pues te estén donando En esos aspectos considero yo que es una buena idea Bien, ahora, cuando es donde definitivamente un no rotundo Al menos desde mi punto de vista Deben ustedes tener una aldea rusiada o una aldea denigrante Cuando ustedes apenas tienen el primer contacto con Clash of Clans Sé que muchos hemos cometido el error de que nos saltamos defensa Bueno, no nos saltamos defensa, nos saltamos niveles de ayuntamiento Bien, por conseguir otras cosas, por desbloquear una reina De pronto por la presión social que tenemos dentro del clan Que bueno, eso es historia por otro video que fue algo que me pasó a mí Entonces, cosas como esas Ahí sí que no es recomendable ¿Por qué razón? Porque ustedes estarían saltando el proceso natural que te ofrece el juego Para convertirte en un jugador medianamente bueno Bien, ¿por qué yo les digo esto? ¿Qué es lo que sucede con ello? Clash of Clans está estructurado de manera tal Que a medida que tú vas subiendo de ayuntamiento Te liberan cosas de a poco Entonces cuando tú vas desde el ayuntamiento 1 hasta el ayuntamiento 6 Trabajas con los globos, trabajas con los gigantes Puedes farmear con los magos, con los duendes Utilizas los rompemuros Entonces son aldeas relativamente bajitas Que te permiten trazar estrategias no muy elaboradas Pero vas conociendo las defensas Lo que hacen, lo que no hacen Cómo debes soltar una tropa, cómo no Por dónde debes abrir con muralla Ya cuando llegas al ayuntamiento 7 El juego te presenta el primer héroe y es el rey bárbaro Ok, entonces ya tú comienzas a utilizar el rey bárbaro a manera de tanque Comienza a tener un poco más de protagonismo Tienes experiencia con la habilidad del rey Entonces ese tipo de cosas que el juego paulatinamente te va entregando Luego al nivel 8 Pues te da un poco más de nivel del rey Uff, esta está complicada ¿Cómo podemos hacer aquí? Vamos a hacer algo Primero voy a testear que no haya trampas Esta por un lado Por el otro Vamos aquí Vamos a reventar esto acá Y esto acá Lo que quiero es tratar de llegar rápido al machacador Que eso era lo que quería Llegar primero al machacador Antes de para evitarme todo este problema Hubiese comenzado primero por ese lado Y luego si las tropas Pero bueno Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Paulatinamente tú te vas a ir convirtiendo en un mejor jugador Siempre y cuando tú prestes atención al juego Siempre y cuando tú te dediques o te des el tiempo De aprender a utilizar ciertas tropas De utilizar diferentes estrategias De llevar otras cosas en castillo del clan Todo eso te va nutriendo como jugador de Clash of Clans Y vas conociendo procedimientos que antes no conocías ¿Ok? Entonces a medida que tú vas avanzando En Ayuntamiento 9 con la Reina Arquera Luego el Sentinela Después tenemos los cuarteles de asedio Bueno, el cuartel de asedio y demás cositas Las máquinas de asedio Después se desbloquean las super tropas O sea, hay un sinfín de estrategias Que a medida de que tú vas llegando a ayuntamientos más altos Pues las vas desarrollando Entonces, ¿por qué les digo a ustedes Que para una persona que sea nueva Jugando Clash of Clans Que no haya tenido un contacto previo con el juego Y que de repeso no consuma videos Que no consuma estrategia Es donde viene el complique ¿Por qué? Porque te está saltando todo ese proceso natural Que te ofrece el juego Para tratar de Se puede decir que Interiorizarlo En un solo ayuntamiento O sea, vas a condensar Todo el conocimiento previo De atacar con dragones De atacar por aire Y demás cosas que se hacen en el juego Lo vas a hacer en un solo nivel de ayuntamiento ¿Bien? Entonces, ese es el grandísimo problema Que yo le veo a un jugador nuevo Que se salte Pasaría exactamente lo mismo Que si tú estás en el colegio Listo, estamos en secundaria Al menos en Colombia va Sexto La educación secundaria es Sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo Y once Que una persona de sexto De bachillerato Diga No, yo deseo No pasar el año completo Sino que yo quiero llegar directamente A doce Yo quiero llegar ¿Veis que a doce? Estaba pensando en el ayuntamiento Yo quiero llegar al onceavo año Listo, al año once Yo quiero llegar ahí Y me voy a poner en el mismo año Quiero aprender todo lo que me enseñan a mí Desde sexto Lo voy a aprender en el último año Y me graduo con todos mis amigos ¿Bien? Ese es el grandísimo problema ahí Ahí es donde radica Porque es tanto contenido Que al final no te vas a nutrir De la manera correcta No te va a alcanzar Y bueno Tú me vas a decir No, mira, mao Es que Ya yo voy a tener mis reyes Y yo voy a poder hacer caminatas Dobles caminatas Voy a poder hacer reyes suicidas Y todo lo que quieras Sí Podrías hacerlo Pero algo que debes tener en cuenta Es que No es lo mismo Hacer una caminata de reyes En un ayuntamiento 13 Por ejemplo Hacerla desde un ayuntamiento 9 Con las defensas que hay Por lo menos en el ayuntamiento 9 Nosotros no tenemos el águila de artillería No tenemos tantas trampas No tenemos las defensas antiáreas En el nivel que están Las torres de inferno Entonces hay muchos aspectos En una caminata En un ayuntamiento 13 Que tú debes cuidar Quieras o no quieras Debes cuidarlos Para que tu caminata No vaya A perderse Porque de eso depende tu ataque Entonces a eso es a lo que me refiero Hay demasiadas defensas Hay demasiados edificios Está la defensa del ayuntamiento Saber en qué momento utilizar La habilidad del sentinela Entonces todo ese tipo de aspectos Son los que En mi opinión Son muy delicados Y porque una persona nueva Jugando Clash of Clans No debe Uy se nos fue un Un barbarillo por aquí Que nos faltaba No deben Saltarse los niveles de ayuntamiento Obviamente hay excepciones Hay excepciones Donde nosotros muchas veces Recibimos esa pregunta En el directo Y me dicen Mira Mau Es que tengo absolutamente Todo al máximo Y me faltan X cantidad de muros Yo les digo Mira Si te faltan muros Nomás Si estás desperdiciando recursos Ya tienes conocimiento Del ayuntamiento Sube al siguiente nivel Sigues mejorando los muros Pero vas mejorando Tus reyes y el laboratorio Entonces Con eso Se me fue la luz Que tenía frontal Con eso Estaríamos nosotros Pues Aprovechando ese tiempo Pero Ya hemos tenido El conocimiento previo Del ayuntamiento anterior Ahí es donde Quiero llegar yo Con esto Igual Como les digo Me encantaría Me encantaría Que me dejen En la caja De los comentarios Que opinan ustedes Como jugadores De Clash of Clans Si es recomendable Desde su punto de vista Y de su experiencia El tener una idea Denigrante Para luego comenzar A subir todo O sencillamente Hacer el proceso natural Y seguir subiendo Cada uno de los niveles De ayuntamiento Ese Ese sería Sería como Mi pregunta Para el día de hoy Y me encanta Poderla leer En los comentarios Para así mismo Responderle Y debatir un poco Acerca De las diferentes Opiniones Que surjan Recuerden chicos Que hoy tenemos Directo A las 9 de la noche Hora Colombia En YouTube Y los días martes Tenemos directo En Twitch También A las 9 de la noche Igual El directo De Twitch Todavía está En plan piloto Bien No es garantía Me gusta la plataforma Pero no es garantía Si veo Que el apoyo No es similar Al que recibimos Acá Definitivamente Lo dejamos Los directos Tanto martes Como jueves En la plataforma De YouTube Todo depende Igual Está en sus manos Chicos Que a través De sus views Pues nosotros Tomamos la decisión Si lo dejamos O no lo dejamos Ese digita En Twitch Así que Ahí me dicen El otro martes Estaríamos viendo A ver que tanto Apoyo vamos a recibir Por ahora Pues nos vemos El día de hoy En YouTube Así que bueno Chicos Pues no siendo Más por el momento Pues yo les voy a dejar Un poquito Las mejoras Que he realizado Hasta el momento De la cuenta He seguido jugando Lo único que me tiene Preocupado Es que me faltan Algunas recompensas Ya me faltan Solamente tres Yo creo que hoy En la noche Si Dios quiere Si no hacemos La revisión del día Si hacemos farmeo Me la estoy planteando Porque casi no estoy jugando Al menos esta semana Se me ha complicado Haríamos lo de El pase de oro Para poder llevarlo Pero bueno Que es lo que hemos mejorado Ya puse a subir Dos niveles Del castillo del clan Creo que lo vamos a lograr Dejar al máximo Eso por ese lado Subí el rey Y la reina Al mismo tiempo Al nivel seis Empareje un poquito Lo que son los cañones Ya están Las torres de mago Creo que ya las habían visto De minas Ya poco a poco Las vamos mejorando Y ahí Ya hemos ido subiendo El cuartel El siguiente nivel Es para desbloquear Los mineros Todavía me estoy planteando Si emparejar Este Subir este cuartel Al nivel doce O emparejar Estos cuarteles Que me faltan Para que lleguen También al nivel Que está acá En cuanto al laboratorio En cuanto al laboratorio Pues estamos mejorando Los dragones Y ya subimos hoy Los duendes Al nivel siete Para poder desbloquear Los super duendes Que algunos me habían dicho De que es muy bacano Farmear con super duendes Igual yo me la estoy planteando Un poco Por lo que estoy mejorando reyes Y el farmear con super tropas A mi me equivaldrían Veinticinco mil De elixir oscuro Cada tres días Si quiero farmear Con esa tropa Entonces De pronto hacerlo Una vez por semana No se Para que el resto De elixir oscuro Lo podamos dedicar A los héroes Porque a los héroes Les falta mucho camino Por avanzar Entonces no quiero gastar Demasiado elixir oscuro Al inicio Quiero farmear un poco Con la parte de elixir rosa Pero igual Como les digo Va a haber videito Vamos a hacer Farmeando con super duendes Vamos a ver Que tanto profit Podemos sacar Con esa tropa Así que bueno chicos No siendo más Este pecho se despide Nos vemos en una próxima ocasión Muchachones Que Dios los bendiga Y chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!